En la isla de San Fernando, Camarongueta cantando y no paran de llorar. Canto por seguirilla y también por soleado. Canto por bulería, bulería están cantando. Y el genio de Sira lo está acompañando. Ay, a ti te daban consejos y como tú no los querías, ya si te veo, ya si te veo, ya si te veo. Gracias por ver el video.